¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo la guía actualizada del golpe al callo perico. Desde un repasito al reconocimiento, todas las preparatorias y el golpe final. Ya que hace unos días del golpe sufrió un par de cambios y nerfeos y cosas que se tienen que repasar y actualizar en una guía. Así que aquí os lo traigo. Antes de comenzar, para seguir viendo más contenido como este, no olvides apoyar este vídeo con un me gusta. Y suscríbete al canal si aún no lo estás. Y con esto dicho, ¡vamos a comenzar! Tendrás que pagar 100.000 dólares, ¿vale? Para empezar lo que es el golpe, como preparatorias y tal. Si es tu primer golpe que has hecho en GTA, tendrás que irte al aeropuerto, te saldrá la ubicación. Y en el caso que no sea tu primer golpe, tendrás que irte a algún tipo de spawn. En mi caso me tocó hasta el lago Zancudo. Para hacerlo todo más fácil, podéis utilizar el viaje rápido desde el Costa Rica para ir directamente lo más cerca posible a ese punto. Y aquí simplemente tenemos que ir a buscar el avión que nos va a llevar directamente al callo perico. Para las preparatorias y más adelante, yo te recomendaría utilizar el Sparrow o la Oppressor. Así ahorras bastante tiempo y puedes hacer todo el golpe en menos de una hora. Aquí matamos a los 3-4 guardias. En el caso que sea tu primer golpe, te das otro tipo de cinemática. Y de aquí nos dirigimos directamente al callo perico. Si es tu primera vez, tendrás una cinemática distinta aquí donde tienes que ir a una fiesta, luego escaparte. Pero esto ya, si has hecho varios callo pericos, lo que vas a hacer es pillarte la moto directamente. Y vamos a buscar los puntos que nos dicen. Para empezar, la torre de comunicaciones. Yo en mi caso pillo la moto y voy justamente aquí por la montaña. Así te ahorras todas las cámaras, todos los guardias. Y es una cosa muy rápida y sencilla. Aquí más adelante tenemos que hacer un salto. Recordar y vigilar que el guardia no esté mirando. Hacemos el saltito y seguimos esquivando todos los coches. Aquí dejamos que pasen y tenemos que cruzar al otro lado. Para llegar lo más rápido posible a la torre de comunicaciones. Aquí es donde veremos qué objetivo nos va a estar tocando como principal. Puede tocarte, si es tu primer golpe al callo perico, serán archivos de madrazo. Puede tocarte si no tequila, collar, bonos al portador o el diamante rosa. Desde los últimos cambios, lo más rentable es el diamante rosa. Así que si no te toca el diamante rosa, yo de ti lo que haría sería cancelar el golpe y rehacer esta parte. Porque honestamente tequila da 630.000, el collar da un poco más de 700.000 dólares. Pero lo más rentable aún es el diamante dando 1,3 millones de dólares. Desde aquí vamos a revisar, en mi caso yo como juego solo. Esto no hace falta. Pero si juegas con amigos, revisar todas las cámaras para pillar todos los objetivos secundarios que haya. Pero como yo lo voy a hacer totalmente en solitario, yo a estas entradas, yo no puedo entrar a esas habitaciones. Ya que no tenemos las dos tarjetas. Pero si juegas con amigos, esta parte es muy importante. Desde aquí ya nos dejamos pillar en cualquier parte. Y si juegas solo, yo te recomiendo que vengas a la parte donde voy a estar yo ahora mismo. Una vez nos dejemos pillar, reapareceremos en la parte del aeródromo. Y aquí tenemos varios sitios donde en el golpe final puede haber loot secundario. Y si juegas solo, hacer el golpe es perfecto. Si entramos aquí al hangar, tenemos diferentes puntos donde pueda aparecer algo de loot. En mi caso aquí me tocó coca, que es perfecto. Ya que me llena 50% de la bolsa. Así que para recordarme, lo voy a hacer en una foto. Y al lado también tengo dinero. Pero básicamente aparte de eso, si ves que no hay coca. Que coca es lo que da más. Así, coca es el que da más de todo. Si ves que no hay coca. Puedes mirar aquí arriba también. Por aquí también puedes tener la oportunidad de encontrar coca. Por ejemplo. Y si aquí aún tampoco hay coca. Si nos vamos a la parte de afuera. A esta parte que está justamente aquí delante. También hay otro sitio donde puedes spawnear coca. ¿Vale? Que es lo que queremos. Ya que es lo que paga más. Y se llena el 50% de la bolsa. Una vez tengamos todo. Volvemos a los santos. Y comenzamos con las preparatorias. Rápidamente te aviso que yo en esta guía voy a estar utilizando la entrada del túnel del desagüe. Así que si eres nuevo, tienes que asegurarte de venir a esta parte donde estoy yo. En la misión de reconocimiento. Antes de volver a los santos. Pillas un barco. Y te acercas a esta parte de aquí. Tendrás que literalmente ver el túnel para desbloquearlo. Así que básicamente bajaremos. Y te saldrá una vez que te acercas al túnel. Punto de acceso o punto de entrada desbloqueado. Si no vas a la misión de reconocimiento a buscar esta parte. No te dejará entrar en el golpe final. ¿Cuáles son las que tienes que hacer? Atento. Vamos a hacer una de vehículos. Yo en mi caso recomiendo hacer longfin. ¿Vale? Yo voy a hacer el lancha longfin. Esta es la primera misión que vamos a hacer. ¿Vale? Aparte de esto. Equipo. Vamos a querer hacer soplete cortador. Hackador de huellas. Y cortavidrios de plasma. En el caso que tu objetivo principal sea bonos o archivos de madrazo. Esa misión no estará. Sino tendrás la misión que es de los códigos de la caja fuerte. Aparte de esto. Haremos una de arsenal. Yo en mi caso recomiendo agresivo con la escopeta. Nunca falla. O si no también. Conspiratorio. Es muy bueno. Las misiones y disrupciones. Si las quieres hacer. Es un tipo de ventaja. Pero no hace falta hacerlas. Esto básicamente le quita blindajes. Le mejora un poco el tema de matarlo más fácil. Pero no hace falta hacerlo. Aquí rápidamente haremos un resumen de un par de minutos de todas las misiones. Para que veas un poquito como funciona. Aunque si ya lo habéis hecho tampoco importa. La primera es la de longfin. Tendrás que ir a buscar un camión. O si tienes un camión pinso. Puedes utilizarlo. Recogerla a longfin. Y dirigirte automáticamente al sitio de entrega. Está muy cerca. Para perder la policía. Te puedes suicidar. Y automáticamente pierdes todas las estrellas. Desde ahí entregarás el longfin. Y así de fácil. Es un troquito que te puede ir muy bien. Vale. Entregamos. Y primera misión extra. Nos quedan cuatro. Esta es bastante rápida. Para la misión de equipo del soplete cortador. Tendrás que ir a una zona de obras. Y encontrarás un casco. Vale. En la entrada de cualquier zona de obras. Una te lo pongas. Pasas digamos desapercibido. Desde aquí vas buscando. Entre todas las cajas. Donde es el soplete. Lo recolectas. Y automáticamente te escapas por el lateral. Vas con tu preso. Helicóptero. Lo que sea. Vas al submarino. Y ya está. Para la siguiente misión que tenemos. Que en este caso. Se da las huellas dactilares. Iremos a un almacén. Matamos a cuatro guardias. Hackeamos el ordenador. De una forma muy sencilla. Nos acercamos a la parte trasera. Pillamos las huellas. Y de vuelta al cosatka. Esta no tiene ninguna complicación. Y para acabar. Para la última misión. Corta vídeos de plasma. Vamos a dirigirnos a un almacén también. Al entrar al almacén. Un truquito. Automáticamente saca el móvil. Y hace una foto. El 90% de las veces ya se completa. Aquí no me muevo. Foto. Hacemos la fotito. Y si todo va bien. Te debería dejarlo enviar directamente al pabel. Desde aquí esperamos dos segundos. Y automáticamente salimos. Así no tienes que acercarte. Hacer la foto. Y perder el tiempo. Una vez hagas la foto. Te vas a tener que reubicar a otro sitio. Tendrás que recolectar una bolsa. Matar a un par de guardias. Que bueno. Tienen armas a bastante tocha. Así que vigila. Ponte blindajes. Matarás a cuatro o cinco guardias. Y automáticamente nos dirigiremos al Kozatka. Y nos va a quedar la última misión. Y eso es la de las armas. La misión de las armas. Puede ser un poco de suerte. Te puede tocar de seguir un helicóptero. De irte al cuartel general de Merriweather. Y ser un helicóptero por media hora. Bueno. Por diez minutos. O si no. Te puede tocar uno de ir directamente a un edificio. Y meter a un par de guardias. Yo en mi caso. Lo que recomendaría hacer. Es si te toca de ir al cuartel general de Merriweather. Petar directamente el helicóptero. Y rehacerla para que te toque la misión de ir al edificio. Ya que tendrás que irte si no a la otra punta de los santos. En Sandy Shores. Seguir en Avengers. Subirte. Es un coñazo. Mucho mejor esta misión de aquí. Entramos a la oficina. Hackeamos el ordenador. Abrimos el armero. Armas. Las pillamos. Y automáticamente vamos para el Kozatka. Así de fácil. Este ha sido un resumen muy rápido de las misiones. Porque ya las hemos dicho muchas veces. Pero bueno. Esto como tal. Para ver un poquito. Un par de truquitos. Ha ido muy bien. Ahora pasamos ya al golpe final. Hay varias formas de hacer este golpe. Pero voy a mostrar una que es bastante sencilla. Le damos a comenzar. Tendréis diferentes tipos de botines. Depende de qué tipo te toque. Compramos blindaje si queréis. Y comenzamos. Básicamente aquí ponemos todos los puntos. Lo que hemos hecho de misiones. El punto de infiltración. Puedes entrar por donde quieras. De las dos si vas con el barco. Entrada. Es muy importante poner el túnel de desagüe en el punto de acceso. Día o noche. Da igual. Importante comprar los silenciadores. Y ya podéis comenzar. Pero es muy importante que pongáis el punto de entrada en el túnel del desagüe. Ya reaparecemos con el barco. Con el longfin. Automáticamente nos vamos a dirigir al hangar. Vamos a querer casi llenar nuestra bolsa. Pillar objetivos secundarios que nos interesen. Antes de entrar al complejo. Yo aquí en mi caso solo voy a pillar uno de coca. Porque dentro del complejo tengo un cuadro. Recuerda que como jugador en solitario. Si se hace esto en solitario. Puedes pillar el objetivo secundario. Que está en la oficina del rubio. Si es que hay. Pueden ser cuadros o nada. Lo demás es todo con dos personas. Seguido aquí obtuve 50% con coca. Ya que tenía otro 50% con el arte. Y con eso yo ya me llenaba. Tendréis que utilizar este vehículo. Si tenéis objetivos en la parte de arriba. ¿Vale? Tendréis que pillar las cajas con el vehículo. Y desde ahí tendréis que subir y hacer un poco de parkour. Para llegar a la parte de ahí arriba. En el caso que no tengas nada dentro del complejo rubio. Y tienes más coca. Puedes dirigirte a la izquierda. Lo que enseñamos antes. A pillar más coca. O en las partes del hangar. Si aún te queda alguna cosa. Pero como dije yo en mi caso. Como que tengo una obra de arte en el complejo. Me espero a llegar ahí. Que me da un poquito más. Por si tienes dudas. Del mejor al peor. De los objetivos secundarios. El mejor es oro. El segundo mejor es coca. El tercero es obras de arte. El cuarto es mota. Y el quinto es dinero. Así que como jugador en solitario. Te recomiendo pillar siempre que puedas coca. O a las muy malas obras de arte. Ahora que tenemos eso hecho. Nos vamos a pillar el barco. Y nos vamos para el complejo del rubio. Como dije al principio. Esa vez vamos a estar utilizando. La entrada del túnel del desagua. Hay muchas formas de hacer el golpe. Puedes hacerlo con el traje de los guardias. Con el velum por ejemplo. Si quieres. Con el helicóptero. Yo prefiero la más fácil para mi. Que es el barco. Entramos al túnel del desagüe. Aquí muy importante. Dale a la flecha izquierda. Para ponerse el reciclador. Para que no te ahogues. Cortamos la reja. R2. Aguantamos hasta que todo esté. Sin el color verde. Y eso nos va a estar dando. Automáticamente la entrada. Al callo perico. A la entrada del túnel. Hay muchas rutas. Que podemos hacer en el golpe. Yo voy a mostrar la más fácil. Que es la que matamos menos guardias. Y que no se puede complicar tanto. Ya puedes ir por la izquierda. Por la derecha. Yo en mi caso. Vamos a ir por la parte de atrás. Seguir los consejos si queréis. Vamos a ir por aquí atrás. Automáticamente. Y vamos a hacer un poco de parkour. Vamos a subirnos al techo. ¿Vale? Así casi un guardia nos ve. Y tenemos menos riesgo de cagarla. Vamos a subir aquí poco a poco. Subimos. Y vamos a querer subir. A este otro borde de aquí arriba. Para dar acceso al techo. Una vez estamos aquí arriba. Vamos a dejar pasar. Si queremos al juggernaut. O podemos pasar por el techo de la izquierda. Y vamos a saltar. Y hacer parkour. Hasta llegar a la oficina del rubio. Aquí vamos por aquí arriba. No preocupéis. Que no os va a escuchar. Por aquí arriba. Aquí podemos ir un poco a la izquierda. Y si el guardia abajo no nos está mirando. Saltaremos de otro bácticamente a esta parte de aquí. Un poco más de parkour. Subiremos de esta parte. Y ahora ya tenemos que matar a este guardia. Ya está. Matamos a este guardia. Perfecto. Si te tira la tarjeta. Perfecto. Si no, no pasa nada. Ya que no nos va a hacer falta. Aquí el guardia que baja las escaleras. Dejar que baje primero. Ya que tenemos un guardia abajo. Y los guardias están muy bugueados. Y es muy probable que te escuchen. ¿Vale? Así que espera que baje. Y le vas a querer matar de un culatazo. Si disparas el de abajo te va a escuchar lo más probable. Culatazo silencioso. Y ya está. Me pasó antes que lo disparé. Y el de abajo tenés radares. Y me escuchó. Aquí. Yo en mi caso voy a pillar el cuadro. Y como dije. Tenía este cuadro para pillar. Para llenarme por completo. Con adjetivos secundarios. Y si no lo tienes. Lo que sí que quieres hacer. Y todo el mundo tiene que hacer esto. Es abrir la caja fuerte. La caja fuerte que está en esta oficina. Nos puede dar entre 20 mil dólares. Y 99 mil dólares. En mi caso a mi me dieron 70 mil. Que está bastante bien. Pero recuerda que todo suma. Así que básicamente. La caja fuerte está justamente aquí. Flecha derecha. Se abre. No hay ningún tipo de código. Y pillamos el dinero que hay aquí dentro. En mi caso fueron 70 mil dólares. Ahora que estamos aquí. Tan fácil como acercarse a esta parte. Y vamos a hacer el hackeo de las huellas. ¿Cómo se hace el hackeo de las huellas? Están todas desordenadas. Y tienes que lógicamente hacer que la huella cuadra. Lo de las huellas. Hay muchas formas de hacerlo. Bastante sencillas. Mucha gente lo que hace es poner la última huella. En todas las piezas. Y después. Haces un clic a la derecha. Más en cada planta. Así que al final. En la primera harás. Una a la derecha. Dos a la derecha. Tres a la derecha. Cuatro a la derecha. Hasta que todo quede cuadrado. Si no. Aquí tenéis una guía de las huellas. Justamente acá arriba a la derecha. En el vídeo. O si no. Si no tardas tanto. Lo puedes hacer a mano. Pero piensa aquí. Aquí también tenemos el élite. El élite nos va a estar dando 50 mil dólares más. Así que importante. Lo más rápido que puedes hacerlo mejor. Una vez las tres huellas estén desbloqueadas. Estamos ya en la parte de abajo. Vamos a robar el objetivo. ¿Vale? Muy importante. Aquí por suerte tenemos el soplete. Si alguien hizo con cargas de devolición. Aquí te va a pillar. Así que es muy importante siempre. Hacer soplete en el golpe al callo perico. Y aquí nos ayuda con el sigilo. Porque las cargas hacen una explosión y nos pillan todos los guardias. Aquí en mi caso pido el diamante rosa. Si no tienes un objetivo en la vitrina. Tendrás en la caja fuerte. Así que tendrás que mirar el móvil. Porque te habrán enviado un mensaje. Con el código de la caja fuerte. Ya tenemos el objetivo. Perfecto. Volvemos por la parte del ascensor. Ahora simplemente tenemos que hacer la salida. Que es lo más fácil. Salimos por la puertecita. Aquí podéis bajar abajo el todo. O si no. Como yo que me puse tope loco. Y salté por aquí. Si saltáis por aquí. Vigilar el guardia de la derecha. Que no esté mirando hacia vosotros. Porque os puede pillar y se puede cagar todo el golpe. Aquí rápidamente vamos corriendo. Aquí lo que yo haría sería intentar ignorar por completo los guardias. Podéis matar a todos. Pero vigilar que si uno ve un cuerpo ya se caga. O esquiváis los radares. Y automáticamente pum. Flecha derecha. Y nos vamos sin matar a casi ningún guardia. Pensad que hemos hecho esto solo matando a dos guardias. Solo dos. Y hemos salido con la bolsa llena. Si habéis ido de la parte del hangar del principio. Y después con un botín principal. En mi caso fue diamante. Pero lo que sea todo suma. Desde aquí vamos a querer hacer el escape por la parte del agua. No hay ningún tipo de requisito antes de hacer esto. Simplemente pillaremos desde la moto. Vale. Pillaremos la moto. Y saltaremos al agua para hacer nuestro escape. Aquí no pasa nada. Si al final los guardias pillan un cadáver. Lo que sea. Porque el élite simplemente sirve. Si te pillan en la parte de adentro. Eso se falla por ahí. Pero si te fallas o te pillan en la parte de afuera. El élite aún está activo. Rápidamente hacemos el salto. Y ahora simplemente nadamos hasta el fondo del mar. Hasta que nos salga la filmática del golpe completado. Y así es chiquichicas. Como se hace el golpe al callo perico. De forma sencilla. En 2023. Casi 2024. Con los últimos nerfeos que han hecho. En mi caso podéis ver que unos guardias me pillaron. Porque había un cadáver. Que lo matamos ese de la moto. Y pasó uno con el helicóptero. Y lo vio. Pero no pasa nada. Eso da igual. Seguimos nadando. Y después de unos segundos. Pum. Pantalla negro. Golpe completado. Completado. En mi caso me lleve 1,58 millones de dólares. Tener en cuenta que. El contrabandista. El pabel. Si llegan un pequeño porcentaje. Y lo demás es todo para tu bolsillo. Y esto después de hacer el golpe al callo perico. Tendrás un tiempo de espera. De dos horas y media. Antes de volver a poder hacer uno. Espero que esta mini quieta. Ya no se ha sido útil. Si fue así no olvides apoyarla. Con un simple like. Suscríbete al canal. Si aún no lo estás. Y mucha suerte en el próximo golpe al callo perico. Que hagas un saludo. Adiós. Gracias por ver el video.